Como ya lo había dicho Rubén Darío en otra ocasión, que tiene que ver con la empresa de energía de Pereira, pero las obras de la Administración Municipal serán entregadas el 30 de noviembre. Por ahora tenemos aquí las declaraciones dadas por el alcalde municipal en la inauguración del Parque Sueños de Libertad. Por supuesto, estamos muy contentos de poder estar inaugurando una obra que es un parque que tiene una reivindicación de la vida, el medio ambiente, la recreación, el turismo ecológico, la cultura, es un espacio también para el deporte y la recreación, es un espacio también pensado en los caninos, en esas mascotas, es un lugar que se convierte en reivindicar ese hito de ciudad, de embellecer este espacio que lo requería, lo que hemos conformado en ese mensaje institucional de grande y linda como cartaz. La gente en condición de discapacidad, que tienen dificultades en la movilidad, para las mascotas, un espacio pensado en cada una de las personas que habitan la ciudad. Aspiramos que este mes que ya se viene, vemos el inmobiliario también que ya se está colocando de la parte de los adornos navideños. Yo sé que en diciembre se va a generar un gran hito de ciudad, este parque emblemático de Sueños de Libertad, para que turistas, ciudadanos se lo tomen, lo gocen y sobre todo compartan en este espacio que ha sido para el disfrute de todos los cartagüenos. La isleta ya en este momento fue adjudicada, estábamos esperando que los contratistas inicien obra, es una situación que a veces es compleja, porque es una obra que licitó la gobernación del departamento, nosotros aspiramos que sea lo más célebre posible, a veces los contratistas tienen dificultades, me dicen que están comprando todo lo que tiene que ver con materiales, encerramiento, y que en los próximos días estaremos adelantando también esta obra que es muy importante para la ciudad. Gracias por convertirnos en tu primera opción de noticias. En Cartago, el norte del Valle y la región, el norte, hoy noticias.